Te damos entrada a tu segunda exposición, que va a estar centrada en los criterios de diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata de la hipertrofia benigna. Pues adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ver. Perfecto. El cáncer de próstata ahora mismo, si nos regimos a las cifras que nos ofrece SEON todos los años, es un problema de salud muy importante. Es junto a la vejiga y al riñón un problema de salud importante. Es el primer cáncer más frecuente en varón ahora mismo en España. Mucho cuidado también con la vejiga, que su incidencia está subiendo en la mujer de manera llamativa. Y el cáncer de próstata sufre una verdadera revolución en su diagnóstico a final de la década de los 80 con la introducción de una proteína llamada PSA, que nos permite diagnosticar, como no lo habíamos hecho hasta ese momento, de manera muy precoz el cáncer de próstata. Y esto desde entonces supone un aumento de incidencia anual en todos los países desarrollados de esta enfermedad oncológica. En Estados Unidos es la neoplasia no cutánea más frecuente en el varón y es la segunda que más mata. Pasa lo mismo en España. Neoplasia no cutánea más frecuente en el varón y la tercera que más mata. Hemos de empezar a despejar esta idea, muchas veces transmitida erróneamente desde la urología, que el cáncer de próstata es un cáncer que no mata. Cuidado, es un cáncer que mata y que mata mucho, pero lo hace más lento que otros cánceres. Hay que tener mucho cuidado con él. La incidencia a nivel mundial está creciendo, sobre todo a las prensas de los países desarrollados. Afortunadamente la mortalidad también está descendiendo, salvo los países en desarrollo donde este biomarcador no está tan accesible. Ahora mismo próstata y mama son número uno en incidencia en España, pero a nivel de investigación y concienciación social la próstata está muy, muy detrás. Si vemos una referencia tan leve como puede ser, mirar PUDMED, próstata tiene la mitad de referencias de artículos científicos y en investigación social la próstata le queda muchísimo camino por recorrer. Debe seguir el ejemplo que ha hecho la mama porque es una enfermedad muy prevalente que pasa en silencio. Así que me alegro de hablar de cáncer de próstata porque debemos entre todos fomentar el conocimiento de este tipo de tumores. Si hablamos de diagnóstico en cáncer de próstata, pues todo es PSA. Una calicreína que se descubrió en 1979 y en un primer momento se usó para el seguimiento de la enfermedad oncológica y a día de hoy la seguimos usando y es un gran biomarcador en esta fase de la enfermedad. Una gran ventaja que nos permite diagnosticar la recidiva bioquímica del enfermo mucho antes que una prueba de imagen. Es muy bueno hasta en esta fase final de la enfermedad. Desde finales de los 80 lo usamos desde una fase más temprana para el diagnóstico precoz o screening y ahí es más polémico su uso. Se está secretada por la próstata y lo podemos medir tanto en suero como en líquido seminal y orina. Va a variar el PSA según la edad. A mayor edad más PSA. También en la raza. La raza africana tiene más PSA de base que otras. Y el volumen prostático. A mayor volumen prostático también mayor PSA. Hemos de resaltar que el PSA es específico de órgano, es específico de próstata, pero no es específico de cáncer de próstata. Un PSA alto no significa cáncer de próstata. Como hemos dicho, desde 1966 la incidencia del cáncer por este biomarcador no deja de subir. ¿Y por qué lo usamos? Pues en base a este tipo de estudios. El ERSPC, el Estudio Europeo para el Screening de Cáncer de Próstata. Un estudio que lleva ya 16 años de seguimiento. Y nos propone a nivel multicéntrico un protocolo randomizado en 8 países europeos entre los que está España. Donde randomiza más de 162.000 pacientes. Es un estudio muy potente. A recibir en el brazo de actuación controles sélicos con PSA y biopsia si son necesarias. Si este PSA sube. Y en un brazo controla a realmente hacer un seguimiento simplemente clínico sin ningún tipo de biomarcadores. Y lo que tenemos demostrado a estos 16 años es que hay una reducción muy importante en mortalidad. Y en eso no hay duda. El screening en cáncer de próstata consigue reducir mortalidad. Lo que hay otro tipo de cosas que ahora veremos. Los números que nos da por intención de tratar a ya 16 años de seguimiento son muy buenos realmente. El PSA consigue decirnos que si hacemos un screening oportunista en pacientes de riesgo. Necesitamos tratar 18 para salvar una vida en cáncer de próstata. Y estos números son realmente buenos. Incluso mejores que la mamografía. Pero el uso del PSA como marcador de screening es todavía muy debatido por lo que vamos a ver. Sabemos que su uso ha aumentado significativamente el diagnóstico. Nos ha permitido diagnosticar la enfermedad cada vez en fases más precoces y por lo tanto con mayor probabilidad de curación. Y nos ha permitido sin duda reducir la mortalidad. El problema es que este aumento de diagnósticos ha llevado a un sobrediagnóstico y un sabretratamiento. Y a día de hoy los tratamientos en cáncer de próstata cada vez menos. Pero sigue siendo próstata de tomía radical o radioterapia radical. Tienen efectos secundarios que impactan muy negativamente en la calidad de vida de estos enfermos. Y también como vía marcador no nos permite distinguir entre formas agresivas de cáncer de próstata y formas indolentes. Y esto es una cosa que cada vez vemos que es más importante. En el cáncer de próstata hay dos tipos de enfermedades. La agresiva y la mortal que va a generar un problema vital a corto plazo. Y en la que hemos de enfocarnos con todo tipo de tratamientos independientemente de su agresividad. Por el riesgo que van a conllevar vital en poco tiempo. Y una forma más indolente que posiblemente el enfermo realmente no le va a dar ningún problema clínico. Porque seguirá envejeciendo y fallecerá por otra causa no relacionada con el cáncer. Y esto PSA no nos permite saberlo hasta que lo biopsiamos. En cuanto al abordaje de un paciente con STUI, HBP. Pues como prueba recomendada, como nos habla esta guía de consenso. En un paciente de alto riesgo debe valorarse la opción de hacerse un antígeno prostático específico. Y así lo recomienda también la evidencia científica. Esta es la guía de recomendación clínica de la Asociación Europea de Urología y de Oncología Radioterapica. Donde nos dice que hemos de hablar a la posibilidad, hablar al enfermo, informar al enfermo de la posibilidad de hacer un antígeno prostático. Si está en fase de riesgo del cáncer de próstata. Pero siempre recordándole los problemas que podría tener este tipo de screening oportunista en sobrediagnóstico y en sobretratamiento. Importante, si decidimos hacer, si lo informaremos a pacientes en alto riesgo, cuando tengan más de 50 años, cuando tengan más de 45 años. Si hay una historia familiar del cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata tiene un gran componente genético detrás. Y en pacientes descendente africano. Novedad en guía de este año, lo que hemos hablado al principio. Pacientes con mutación BRCA positivo. Hay que empezar el screening por encima de 40 años. Porque estos enfermos hacen cáncer de próstata de manera más precoz. Y cáncer de próstata muchísimo más agresivo. Donde las terapias hormonales que usamos habitualmente tienen menos efecto. Lo más importante y lo que tenemos que resaltar. Que debemos ofrecer solo screening con PSA. Aquel paciente que funcionalmente tenga una expectativa de vida por encima de los 10 o 15 años. Tradicionalmente hemos siempre hablado de que no deberíamos hacer screening a un enfermo por encima de los 75. A mí personalmente los números rígidos no me gustan. Porque hay pacientes con 70 años que funcionalmente tienen 10 años menos. Pero si el paciente no tiene una expectativa de más de 10 o 15 años. El screening no tiene sentido y solo le va a generar problemas. Como hemos dicho, PSA es específico o no de órgano. Pero no es específico de cáncer de próstata. No tenemos un umbral que nos diga por aquí encima hay cáncer y por aquí debajo no. Nosotros solemos usar 4 nanogramos mililitros y es porque la evidencia nos dice que por encima de 4 la mayoría de varones no suelen tener un PSA por encima de 4. Pero no te descarta el cáncer tener un PSA por debajo de 4. Si es importante saber que antes de tomar cualquier decisión el PSA puede elevarse transitoriamente por X causa. Debemos confirmarlo. Siempre hemos de repetir un PSA a las 4 o 6 semanas antes de tomar una decisión clínica. Y termino remarcando la idea de que tener un PSA por debajo de 4 no te excluye tener cáncer. Hay mucha evidencia que te enseña que por debajo de 4 hasta un 26% de nuestros pacientes podrían tener cáncer. Así que cuidado. El PSA siempre hay que tenerle mucho respeto. No debemos fiarnos. Y siempre el PSA debe ir asociado a un tracto rectal. Por lo que hemos hablado antes, por su especificidad. Un tracto rectal anómeno es indicación de biosea y me da igual el PSA porque puede haber hasta un 26% de cáncer por debajo de 4 nanogramos mililitros. Y como hemos hablado antes, el básico de orina no debe faltar porque me permite hacer el diagnóstico diferencial con la patología infecciosa. Otra de las patologías prostáticas que hemos de tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del cáncer de próstata. Por lo tanto, cuando yo tenga un valor confirmado 4 o 6 semanas después, este enfermo debe ser derivado de urología porque hay que hacer una biopsia de próstata. El gran grueso de pacientes está entre 4 y 10 nanogramos mililitros. Para ello, la evidencia nos recomienda que vayamos hacia el PSA libre. ¿Por qué? Porque el PSA libre se encuentra muy disminuido en pacientes con cáncer de próstata. Entonces solemos hacer un cociente que vamos a ver a continuación para ayudarnos a tomar la decisión de si hacemos biopsia o no. Cada vez hay más evidencia que podríamos usar biomarcadores cuando este paciente tiene un PSA un poco más elevado a lo normal y tiene un tato rectal normal. Ya están recogidos y recomendados en guía que podríamos usar en este espectro de pacientes, es decir, pacientes con PSA por debajo de 10 y tato rectal normal, calculadoras de riesgo, resonancia, que la resonancia en un futuro muy próximo va a revolucionar el diagnóstico del cáncer de próstata o algún biomarcador en sangre o en orina. Esto va a depender si tenemos acceso o no a ese tipo de biomarcadores. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso. Lo que te recomienda la evidencia de manera sistemática es que recurras al cociente PSA libre y PSA total. ¿Por qué? Porque está muy documentado que el cáncer de próstata suele tener muy poco porcentaje de PSA libre. En el cáncer, el PSA suele agroparse en proteínas. Por lo tanto, este consciente suele ser inferior al 20%. Confirmar esto suele ser indicación de biopsia. Digo, suele ser porque no es patrón neumónico. Puede haber cáncer de próstata en este tipo de complejos también. Por lo tanto, ahí recomendamos seguir al paciente. Y para ello, lo más importante en el seguimiento es la cinética. Hemos de ver cómo va evolucionando el PSA con el tiempo. Los pacientes con una enfermedad oncológica detrás del PSA suele tender a crecer, crecer, crecer. La cinética siempre es ascendente. No suele haber grandes fluctuaciones. Por lo que, cuando sigamos un paciente a largo plazo, el incremento confirmado de más de un nanogramo mililitro año es indicación de derivación a urología, porque podría ser repanteable una biopsia. Mucho cuidado con los pacientes que estén tomando 5 alfa reductas, a finasteride o a stateride. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. Van a disminuir el volumen prostático, pero también van a disminuir la carga de PSA. Bueno, este enfermo, en este tipo de enfermos, está documentado que no tienen más cáncer ni tienen menos cáncer, pero que sí los solemos diagnosticar más tarde porque nos confunde esta disminución de PSA. Por lo tanto, en un paciente 5-ari hemos de aprender un concepto. PSA nadir es un término que en oncología práctica significa el PSA más bajo que has conseguido después de un tratamiento. O sea, cuando yo trate con finasteride o stateride, en el seguimiento hay que buscar el PSA más bajo. Y ese PSA más bajo se va a llamar PSA nadir. Y he de ver, a raíz de ese PSA nadir, si mi PSA va fluctuando o no. Si con el seguimiento no cambia del PSA nadir, el seguimiento es anual. Si en el paciente, con el tiempo, este PSA nadir va creciendo, he de confirmar que mi paciente está tomando realmente este 5-ari. Cuidado porque hay mucha más falta de toma de este tipo de fármacos por el paciente, por los efectos que generan de los que nos pensamos. Hemos de asegurarnos que lo está tomando realmente y que no ha cambiado otro fármaco. Hemos de confirmar, como hemos dicho antes de tomar cualquier decisión, el PSA 4-6 semanas después. Y si confirmamos realmente que el PSA está subiendo más de 0,3 sobre nadir, hemos de derivar la urología para descartar un cáncer de próstata. Si realmente no se está modificando, pues nosotros lo seguiremos de la misma manera como veníamos haciendo. En resumen, paciente con tracto rectal anómeno, me da igual el PSA, este enfermo debe ser derivado de urología para valorar biopsia. Si el paciente tiene un PSA confirmado 4-6 semanas después, superior a 10 nanogramos mililitros, igual. Es indicación de biopsia, debe ir a urología. Si el paciente tiene un PSA confirmado por encima de 4, hemos de recurrir, si yo tengo acceso desde mi consulta, a hacer un PSA libre. Si el PSA libre total es inferior al 20%, debe ser derivado. Si no tengo acceso, como pasa por ejemplo en mi área hospitalaria, hemos de derivarlo directamente. Si en mi seguimiento confirmo una cinética superior al nanogramo mililitro al año, también debe ser derivado. Y en un paciente que esté en tratamiento con 5 ARI, cuando hay un incremento superior o igual a 0,3 sobre nadir, me dé a asegurar que mi paciente está tomando el fármaco y si lo está tomando, debo enviarlo a urología para descartar un cáncer de próstata. Muchas gracias de nuevo a la organización por tratar una patología tan frecuente en la urología y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Excelente exposición y una visión extensa pero bien estructurada sobre el genótico diferencial entre la hipertrofia venina y el cáncer de próstata.